Hola, hola mis amigos de Asesores Especializados. Quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Recuerda suscribirte a mi canal para poder obtener contenido digital de valor. Te enseñaré aplicaciones y formas de ejercer tus derechos en el ámbito de tus derechos constitucionales, la administración pública y demás áreas del derecho que interfieren en tu día a día. Hoy estamos enfocados a la parte de marketing digital y diseño de redes sociales. Dentro de esta manera de diseñar esta aplicación de Canva, te permite inicialmente, en un video te lo expliqué, de manera gratuita, pero que también si tú haces pago o suscripción al año, ya es un tema de que se te habilitan otras funciones. Pero recuerda que de manera gratuita también puedes obtener estos beneficios. Hoy vamos a trabajar un poco sobre cómo diseñar los carnet institucionales. Vamos a hacer un diseño, les voy a mostrar, he ido mostrando poco a poco, ya tenemos el Canva para logos, tenemos el Canva para póster, tenemos también el Canva para miniaturas, el Canva diseño de canal. Todos estos son diferentes videos tutoriales en los que te voy a ir enseñando cómo utilizarlo y, por supuesto, tú puedes hacerlo muchísimo mejor que asesores especializados. Recuerda que nuestro interés es con videocápsulas enseñarte y empoderarte con educación. Vamos a la parte de diseño. Quiero mostrarles acá unos carnet que en su momento había efectuado. Son los de un almacén y tienen dos caras. Ellos finalmente al sacarla, nada más los mandamos, hicimos impresión y en él encontramos toda la información referida. En la primera parte del carnet incluimos este. Hay otro que les voy a mostrar que corresponde a una entidad pública y a ese fuimos un poco más allá. Trabajamos con el tema de código QR para que una vez la persona haga lectura de este código QR, le redireccione a la página de la entidad pública. Ya les voy a mostrar, permítanme un momento. Este fue el carnet que hicimos la propuesta para la entidad pública, la Secretaría de Educación de Soledad y como les indiqué tiene un código QR. Ustedes pueden agregarle la figura de la foto también. Nosotros inicialmente no quisimos hacer esa parte. El código QR te permite con la lectura del código QR redireccionar la página de Secretaría de Educación de Soledad. Bueno, no vamos a dedicarnos en esa parte. Vamos a hacer nuestro carnet. Podemos ver infinidad de carnet disponibles o diseños disponibles para que tú puedas desarrollar tu marca. Yo quiero hoy dedicarme a escoger un carnet que sacaremos para nuestra página de asesores especializados. Y podremos tener la participación de nuestro personal como asesores. Vamos a buscar un diseño que no sea molde a nuestras necesidades y, por supuesto, que esté enfocado a dar respuesta visual, porque recuerda que las imágenes comunican, a nuestros asesorados, es importante que ustedes se tomen el tiempo de escoger el mejor a su concepto, obviamente, los gustos, para gustos hay amores. Entonces, en este caso, podemos escoger bien sea un diseño así o un diseño así. Vamos a ver cómo es la página 2. Veamos este. La página 2. Este es colorido. Siempre me han gustado los temas de los colores, porque les permite a ustedes... Vámonos, estamos con ese o este. Vamos a ver este cómo es el segundo. Bueno, vámonos para el de abajo. Vamos a escoger este para darle un poco de color. Lo escogemos. Una vez nosotros escojamos el diseño, podemos agregarle lo que nosotros queramos. Del mismo modo, podemos quitarle todo lo que nosotros queramos. Aquí empezamos a hacer la modificación y podemos agregar el texto que nosotros consideramos. Vamos a hacer la modificación. 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 Podemos ir haciéndole modificación al texto Podemos también cambiar el tipo de letra Eso es algo que también lo podemos hacer por acá Y vamos buscando la que más se adapte a nuestras necesidades visuales Recuerda que generalmente es muy pertinente Que se maneje el mismo tipo de letra Un tipo de letra entendible Un tipo de letra que te identifique Que sea versátil Que a su vez lo puedas conseguir fácilmente En marketing siempre nos indican que debemos utilizar el mismo tipo de letra para todo Yo soy partidaria de explorar un poco Porque eso te permite visualmente transformar y no ser tan plano Entonces en ese sentido Soy partidaria de hacerle las modificaciones que consideremos pertinentes Porque pues estamos en un medio en el que si no evolucionamos Nos estancamos realmente La intención siempre es transformar y transformar con Aquí le colocamos Y aquí podemos también Hay un poco de letra en el que si no Vamos a hacerle el cambio de tono de letra para que nos permita jugar un poco con los colores. Vamos a tratar de ponerle un tono que resalte y lo que podemos hacer es agregar los iconos de redes sociales. Tenemos uno, vamos a buscar el otro. Si ven que tratamos de utilizar la misma línea gráfica de una figura un poco... Si consideramos que está muy recargada la parte frontal, podemos pasar este tipo de iconos para la parte de atrás. Sin embargo, me parece que es pertinente que esta información quede aquí relacionada. Podemos ver nuestra tarjeta como va quedando de maravillosa. Vamos para la segunda hoja o la parte de atrás de nuestro diseño. Vámonos a plantillas y escogemos la otra parte. La seleccionamos y ella inmediatamente se sobrepone. La seleccionamos y ella en la parte de atrás de nuestro diseño. Vamos a colocar acá nuestra acreditación. Vamos a colocar acá nuestra acreditación. Y ya tenemos nuestra... Vamos a colocar aquí los datos personales. dirección, entonces aquí lo que hacemos es colocar nuestra página, nuestro correo, y nuestro website. La importancia de este tipo de tarjetas es que tú las puedes descargar y enviarla a tu asesor de impresión. Sin embargo, también podemos tomar la misma tarjeta y en su defecto realizar todo lo que son los cambios de diseño a otro. Entonces vamos primero a descargar esta para que nos guarde. Ahí la estamos descargando y vamos a hacer el cambio de diseño a otro que nos guste. Ya tenemos este, lo que hacemos es que le damos archivo y le vamos a colocar hacer una copia. Al hacer una copia nos está nuevamente pasando toda esa información para acá y vamos a hacer un cambio de diseño. Vamos a plantillas, cambiémosla con otro diseño y escogemos el que mejor nos parezca. Vamos a tratar de buscar uno más sobrio que les permita manejar el tema de los colores y a su vez escoger el que más le parezca interesante para su marca. En este sentido, nosotros estamos tratando de realizar uno de nuestro canal de YouTube, que va a ser el carnet que nos va a identificar. Sin embargo, hicimos filtro, no hay muestras de algo que sea diseño. Vamos a colocarle diseñado. Ahora podemos hacer búsquedas para que nos muestre cómo quedaría. Por ejemplo, este es bonito, creo que resaltaría. Vamos a intentar aplicar en ambas para ver cómo se va. Vamos a ver. Un poco oscuro. Vámonos para otro. Le damos deshacer. Y empiezan nuestras modificaciones. Vamos a ver otra que nos da la atención. Creo que pueden ver que me gustan mucho los colores y a su vez la parte de las flores. ¿Por qué no se identifican nosotros como mujeres? Sin embargo, a cualquiera de ustedes le puede gustar otro tipo de diseño. Por ejemplo, esto puede ser un poco masculino. Vamos a buscar otro. Este también está bonito. Cuando hacemos los cambios, podemos notar que podemos hacerle cambio también a los colores. Por lo tanto, podemos traer todo el texto que inicialmente tomamos allá y hacemos las copias. Vamos por acá. Podemos o nuevamente hacer el diseño. Como nos parezca mejor. Podemos o nuevamente hacer el diseño. Podemos o nuevamente hacer el diseño. Podemos 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 bien sea agregar los elementos que eran los de redes sociales Que utilizamos si queremos, si no Podemos directamente pasar a la siguiente plantilla Y agregar la segunda parte de nuestro Pasamos por acá Y podemos tomar el texto que inicialmente ya habíamos utilizado Es vital que ustedes jueguen con la gama de colores que deseen colocar Por ejemplo, yo puedo aquí hacer una variación en la tonalidad Por ejemplo, haciéndole cambios Y en este mismo sentido Utilizar otros tonos que te permitan darle más visualización Podemos ir mirando como van quedando Y si utilizan esa gama de colores Podemos acá, en esta parte, tomar los datos que ya teníamos en nuestra tarjeta inicialmente Ahí tenemos dos diseños de carnet Para que puedan escoger el que más les guste Y el que más se adapte a sus necesidades Recuerda que asesores especializados siempre busca Darte contenido digital de valor Que te permita desarrollar una mejor presencia en redes sociales Y potencializar tu proceso de impulso de marca Ya aquí puedes descargar las imágenes Y poderlas mandar a imprimir Recuerda suscribirte a mi canal Porque el poder del conocimiento está en tus manos Empodérate con educación Bye, bye